Música La verdad es una emoción de estar por acá Mira, Francisco traernos para descubrir estos rincones Y hasta aquí llega la civilización En las islas, si te fijas ya tenemos alambre de púas Y todo ya, hasta aquí Ya de allá para adelante, como dicen en las películas fregonas Welcome to Jurassic World Bienvenidos al mundo jurásico Entonces aquí es un río Y baja muchísima agua Todavía Si te fijas aquí es una No sé si sea natural Pero acá estoy seguro que sí es natural Se llaman coyoteras Nosotros les llamamos moscas pationeras Aquí es donde se ven y se refugian en lugares como este Y vamos en la escaladera Donde pasan los coyotes o mapache Pues no pueden subir y se resbalan y dan el agarrón con las uñas Y vamos a ir a ir a ir a ir a verlo Sí Muy perfecto para que haya sido natural Te aseguro que haber sido cargado para tener agua Oye Pancho, que tan lejos estamos todavía? De lo que son las... le llamamos los hoyitos pero el tío es un grabado muy grande Ya lo vas a ver Ya no estamos muy lejos Ya estamos cerca de llegar unos... Qué te diré... 300 metros más o menos Es que me dijo a mí que íbamos a lugar que no es la onda Estamos aquí como 3 horas caminando Es que diga como unas ranitas Esas aguas están caras La verdad no sé A ver Ahí está Mira aquí a Pancho me está diciendo que me hubiera podido llevar a un mejor lugar Pero para qué? Para qué darle con tanta tristeza? Pero miren nomás lo chido que se ve Aquí hay ranas Se me imagina una clase de animales Que hay de ver aquí en la noche verdad? Bueno pues yo soy Franky López Y aquí estoy con Francisco Navarro Y así es como lo hacemos aquí en el... Así mero Aquí por el rumbo del South de Cajical Estos son los elevadores Y aquí son los elevadores internacionales Y aquí son los elevadores internacionales Miren Y aquí es como lo... Lo hacemos Todo para traerle lo mejor para ustedes Para que lo disfruten Facilito este elevador Aquí Pancho me estaba diciendo que aquí son los toboganes Los toboganes naturales Aquí Aquí es así Parte de uno Grande Ajá Fíjate como hay clases de... De unos animalitos que por ahí Te platiqué que parecen chivitos Mira ¿Se entiende? ¿Parecen chivos estos? Son venados O los venados Los venados Sí Ya estamos aquí Déjenles Entonces Ahora yo camino con... Cuidado Este es el lugar Que andábamos esperando Déjales Enseño Los grabados que te digo que... Entonces Platícame de estos grabados Pancho Mira Los presentes de estos Es que son... Como te dijeron Una de estas de... Puros agujeritos Ok Tu luz ves de abajo Y ves puros agujeritos Estamos hablando que... Que puede ser... Puede ser una... Una serpiente Que hace esto Y de allá Da la vuelta Da de este segundo Ese que está allí Es el ojo Es la cabeza Ajá Y el... Lo que es la lengua El agujero ese Ese de ahí Ese de ahí Pero... O sea... Una serpiente gigante Fue lo que más o menos Supimos de que se trata O puede ser un petroglifo Muy grande Porque si te fijas Ahí donde vas Seguía... Como que... Le pararon Seguía una continuación Y ya no tuvieron chance De... 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 De terminar Sí No tuvieron una chance De... De terminarlo Wow Impresionante Sí Entonces... Esto sí Como te digo Mundialmente No hay en todo el mundo No hay ningún grabado como este En todo el mundo No se ha visto algo así Mundialmente Nunca se ha visto algo así Entonces lo impresionante de eso Es como lo que grabaron Y qué es lo que querían... Eh... Demostrar Si me entiendes Lo único que... Problemas de que... Pues es muy grande A lo mejor ellos Dieron cuenta Pero esto... Esto necesitas verlo de... Desde arriba Estamos sabiendo de... Si subes el drone De... Subirlo de perdida De unos... De unos 40 metros... 50... Para... A ver Francisco Soy muy emocionado Platícanos De lo que estamos viendo ahorita Lo que estamos viendo Tengo estos grabados aquí Digo... O sea... Si puede ser un... Petro grabado O puede ser alguna forma De... De serpiente Que hayan grabado ellos Es lo que más o menos Se... Se... Se imaginan los que han venido A investigar Si me entiendes Pero... Lo que se me es curioso Tanto... Agujerito La calma que tuvieron Para hacerlo Ajá... Los hoyitos Yo... Yo... Así... A mi... A mi ver... A mi... A mi... A mi... A mi lógica mía... A... He, he contado algunos Y... Nomás he llegado como hasta Mil ochocientos sesenta Porque se me... De tanto contar se me... Se te van Se me van Estamos hablando de dos mil y tantos Mas a... Ollitos Que... Que hicieron ellos para... Y... Y la cosa de que se me hace esto Bien interesante Que están al mismo tamaño O es mi imaginación Casi están todos al mismo tamaño la misma secuencia, pero es una secuencia de oídos que están figurando algo, los hicieron como para figurar algo, digo, la serpiente para ellos era agua. ¿Y esto qué? ¿Se ve como manos o qué? Mira, aquí es donde estamos en duda, porque si te digas, te voy a enseñar uno, si quieres darle la vuelta tantito, te voy a enseñar unos que cuando vinieron hace mucho otros investigadores, se quedaron con la de esta, pero puede ser, no puede ser, te fijas, si le ves aquí ya, se ve el dedito, si te fijas, esta, ya está la pisadita, te fijas, o sea, ellos, ellos, en su deporte sacaron que pudo haber sido esto en tiempo de, estamos hablando de la prehistoria, que esto era lobo, y en vivieron algunos dinosaurios chiquitos, o animalillos, es que, quizaban, me dieron quizando, pero, puede ser, que sí, puede ser, que no, está como el programa ese de Alemania, en las azales, está muy perfecto, para que hayan sido a lo más que ganando a lo loco ahí, porque ellos, diarios, pedían mucho el agua, el agua y la serpiente, era como una figura que traía el agua, antes que otros y otros llegaron mucho y me aseguraron que era un lugar de, como te dijera, de energía, que era un lugar de energía que a lo mejor este y aquel, pero estamos hablando ya de alienígenas ancestrales le llaman, cada quien tiene versiones diferentes, entonces en sí todavía hemos, pero lo que tú dices es que esto lo hacen para algo de arriba, a ver para abajo, y si no tenían ellos forma de, no tenían drones, no tenían avión, no tenían ni un pinche globo siquiera, ya perdón la palabra, pero cómo le hacían para que esto, o sea ellos imaginaban que alguien lo iba a ver, alguna serpiente grandota o, entonces Pancho en todo de tus descubrimientos que hasta ahorita has realizado, este es uno de tus favoritos o, no era hasta que me explicaron que es uno de los más interesantes, tengo muchos descubrimientos, pero este es uno de los más interesantes que acaban de sacar, sí, o sea, esto sí coincide que sí tiene muchísimos daños, tengo, y lo interesante es que esto sí está más acercado a los últimos que yo, porque hablan de un grabado que estamos hablando de que puede hacer alguna serpiente, te digo, como los, ellos hablaban, la serpiente para ellos, te digo, vuelvo a repetir, era que pedían agua, lo que te quiero decir es si no tenían herramientas como ahorita, digo que hayan sido de piedra lo que haya sido para hacer todo esto, siempre fue muy elaborado, si no entiendes, ahora para hacer esto según, lo que se explica es la cabeza de la serpiente y es parte de la lengua, digo, y es un hoyo pues bastante grande y hondo para verlo labrado con las herramientas que ellos tenían, ojalá les guste lo que estamos descubriendo y esperemos que sigamos demostrándoles más cosas todavía, esto ojalá se vea alrededor del mundo para que el mundo vea todo esto tan interesante, recuerden de compartir este video y comentar este video por favor, les agradecería mucho, como les digo les vuelvo a hacer otra invitación para que vengan a ver aquí a mamá naturaleza en vivo y en directo, para que no les cuenten, no les digan que allá hay que esto y que no, aquí lo van a ver exactamente como es, como ha ido desarrollándose, como han ido destruyendo también, si no entiendes, pero como se ven plantitas nuevas que siguen agarrándose de seguir con la vida, si no entiendes. ¿Y ahorita nos vamos a ir ya por otro, por otro lugar? Si, ya nos vamos a ir por otro lugar, ir allá al otro lugar de abajo, es el lugar como más de aventura, si no entiendes. Ok. Ese es el lugar que se ocupa de ahorita y en tiempo de aguas es el lugar más de aventura y es donde están todos los que puedes ver y acá por arriba pues, pues mucho follaje y todo eso, pero ya es muy diferente. Y no porque vayan a decir que, yo le pedí que nos vinieramos por acá eh, porque andaba cansado y que porque el agua, que sabe que tanto eh, no vayan a malinterpretar. ¿Verdad Pancho? Miren, para que vean que nosotros grabamos aquí con todo, traemos aquí la cámara de 360 para que puedan disfrutar de todos estos paisajes. Estos puntos eran ahí, aventaban humo o algo, sabes que vienen estos y así, así. Porque de aquí tienes la vista pa' todo. Si, aquí, se mira para allá, de allá empezaban a agarrar los motos del turimán. Si. Se mira acá para, para el cerro de Sanjuda, de luego agarra acá el que está el cerro de La Campana y luego ya agarra, de ahí esos cerros se agarra el cerro de los Hernández, el cerro de los Hernández se agarra allá, el de Jesús María, el de Jesús María agarra el cerrito de, de, de la presa del cerrito de San Agustín. Bueno, pues yo soy Frankie López. Soy Francisco Navarro. Ojalá todos los hayan disfrutado de este recorrido y recuerden a venir aquí al South de Cajigal para que descubran de lo que has descubrido. De toda nuestra historia. De la historia y de lo que has descubrido, que te ha tomado mucho tiempo en poderlo hacer. En este, pues les presentamos de ahorita y vamos a seguir yendo a diferentes lugares. Este es uno, fue un poquito de lo que vamos a empezar a presentarles. A presentarles, sí. Para que se suscriban al canal, ya sean Facebook o YouTube. Y le pongan me gusta y recuerden de compartir.